¿Qué es la situación que hemos vivido? Como así también la evacuación de dos familias, una de ellas en la localidad de Paso Grande y otra en la localidad de Renca. En Renca la familia había construido su hogar en un viejo cauce de un río, de un arroyo, lo cual la inminente crecida ha generado que el agua ingresara a su domicilio hasta un metro cincuenta desde la altura del piso hacia el techo. Fue evacuada y asistida por los bomberos voluntarios de esa localidad conjuntamente con la policía de la provincia. Y a posterior también nos notificaron de una situación de inundación en la localidad de Paso Grande que nuevamente ha habido una inundación inminente que afectó a la población y hubo una evacuación. En ambos casos las familias han sido evacuadas y asistidos por sus respectivos municipios con conocimiento del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Seguridad. En tanto a la localidad de San Martín, una contingencia climática de la abundante caída de agua ha generado que el sistema cloacal del municipio fallara, lo que generó que nueve domicilios sufrieran inundaciones producto de los efluentes cloacales. Por lo cual los bomberos de esa localidad conjuntamente con la policía asistieron a los vecinos, evacuaron dos domicilios y tuvieron que hacer un trabajo de desinfección de acuerdo a lo que les comentaba de que los efluentes cloacales empezaron a brotar por los retretes, por los baños de cada domicilio y por las duchas. Esa es la situación y la situación además también contarles que la ruta que une Carolina con la localidad de San Francisco se encuentra cortada luego de que se nos informara la dirección de un desmoronamiento y que generara inminente corte entendiendo que el paso de vehículos de gran porte o mediano porte podría generar el bloqueo total de la ruta. Entonces se realizó un corte preventivo y se informó a la dirección de vialidad de la provincia para que oportunamente generen una obra civil, una obra de ingeniería civil, ya que el daño es importante y de magnitud. No, no, de nosotros no hay alerta, si la pregunta es alerta meteorológica, no hay alerta meteorológica para esta semana. Las actividades se pueden desarrollar normalmente como se vienen desarrollando, siempre cuidando y tomando los recaudos necesarios. Invitamos a la comunidad a seguir constantemente las alertas meteorológicas. Estamos viviendo y transitando alertas poco usuales, que por lo general nuestra provincia se encontraba dentro de un mapeo amarillo, hoy estamos entre un mapeo naranja y rojo. Los cambios son frecuentes y se siguen satelitalmente conjuntamente con medio ambiente. y la red de estaciones meteorológicas de nuestra provincia constantemente y se informa a los distintos organismos para que tomen los recaudos necesarios. Tanto para el turista como para el lugareño, seguir constantemente las alertas que emitimos desde nuestra dirección de prevención y gestión de la emergencia, como las de la red de estaciones meteorológicas, ya que lo que buscamos constantemente es prevenir, porque como lo he comentado en otras situaciones, las tormentas se forman en no más de 45 minutos y generan daños relevantes y de gran magnitud. Por eso los invitamos a que constantemente sigan los consejos, además también de los lugareños, que son los que conocen cómo es el comportamiento del clima en nuestra ciudad. El 911 es la línea más directa en cualquier punto de la provincia, el 103 es nuestro servicio de dirección de prevención y gestión de la emergencia, el 100 los bomberos voluntarios, 101 directo con la comisaría y el 107 con los servicios de ambulancia y servicios de emergencia y asistencia local. Están sin, no solo que están incomunicados, sino que además están sin servicio de energía eléctrica. Nosotros desde la dirección hemos emitido un reclamo formal a la dirección, a la empresa provisora que proviene de energía eléctrica y le solicitamos que tome medidas de inmediato, porque desde la lomita para arriba, todos esos parajes no tienen energía y están perdiendo todas sus provisiones perecederas, por lo cual le hemos solicitado que restituya el servicio de energía eléctrica lo antes posible. Lo cierto es que al tener este tipo de factores climáticos poco usuales en nuestra provincia o pocos comunes, ha generado que Edesal tenga tres veces más el trabajo que suele tener en esta temporada del año y no solamente están en las situaciones que les estoy comentando los parajes cercanos a la calera, sino que en el norte provincial la tormenta también ha afectado y ha generado que haya caída de postes de tendido eléctrico y que haya generado cortes inminentes en distintos lugares. Eso genera, al no tener energía eléctrica, que no tengan señal de teléfono, no hay comunicación. Hay en algunos lugares que no se puede acceder todavía por el tema de los caminos, pero sí hay contacto con los municipios que están haciendo asistencia a esos domicilios. Propiamente a lo que nos corresponde a nosotros, la mitigación del riesgo y trabajar en lo que es emergencias y después lo que corresponde a desarrollo humano, no me corresponde a mí responderlo. Entiendo que los organismos de gobierno están trabajando en el lugar. Sí, estamos realizando nuestros trabajos de prevención. De hecho, el día viernes vamos a visitar la localidad de Alem, donde en el cauce de los ríos hay que hacer un informe a San Luis Agua para que trabajen para prevenir de que no haya un arrastre inminente de los domicilios que han construido sus casas fuera del código de planeamiento urbano. Entonces hay que trabajar en una obra, vamos a realizar las inspecciones necesarias. Y además también vamos a estar visitando la localidad de Carpintería, que entendiendo que los últimos incendios forestales han generado un desprendimiento y una pérdida total de vegetación que genera desprendimiento de zonas rocosas y hay que hacer un trabajo para que el cauce de los arroyos pueda ser normal. En cuanto a la asistencia que pueda ser de desarrollo humano, no me corresponde responderlo a mí, seguramente a la dirección que le corresponde, pero sí puedo asegurar que el gobierno está trabajando en las medidas y las direcciones que corresponden. La dificultad que tenemos con Vialidad es que cuenta con pocos recursos, claramente porque es de público conocimiento del Estado en que hemos recibido, que se ha recibido esa dirección. Entonces no contamos con las herramientas disponibles en ciertos tiempos, pero sí hay un relevamiento, un informe y un orden de prioridad para poder realizar el acondicionamiento de los caminos en los parajes de la gente que está aislada y a posterior ir reparando a aquellos que están siendo transitables, pero no de la manera que se necesite y que se requiere. Entonces hay un trabajo de relevamientos, de informes que se están realizando y articulando con todas las direcciones, Vialidad, Desarrollo Humano, Seguridad, para que el vecino esté al resguardo de la situación. Me he comunicado no solo con el señor Lorenzetti, sino que además he estado comunicándome constantemente con distintos vecinos. Lo que nos ha comunicado el Intendente es la realidad de que en la última tormenta del fin de semana, no solo que afectó a lo que es la vegetación, los árboles autóctonos de la localidad, sino que hubo pérdidas de tanques de agua, termotanques solares, hubo daños en los techos, no hubo evacuados, pero sí hubo asistencia por parte del municipio. Yo he hablado en consecuencia y en virtud a lo que es el trabajo de emergencia y mitigación del riesgo. Mi trabajo y el trabajo de nuestra dirección junto con el Ministerio de Seguridad es poner el resguardo a los vecinos en materia de la emergencia que pueda suceder o que está sucediendo. Lo que es asistencialismo y lo que es el trabajo de desarrollo humano le corresponde al Ministerio de Desarrollo Humano, que seguramente cada Secretaría Municipal de Desarrollo Social se reúne y genera y gestiona ante el Gobierno Provincial. Entendamos y hay que entender que hay un organigrama y un orden de jerarquía que hay que hacer respetar. El Ejecutivo Provincial tiene, cada Ejecutivo Municipal tiene sus intendencias, sus intendencias abordan la problemática, la necesidad y oportunamente la comunican a desarrollo humano.